Sensaciones positivas, muchas enseñanzas, hemos compartido, hemos disfrutado con los profesores, con el profesor Eduardo Niño y bueno, lo más importante es que el profe nos brinda esta oportunidad, es una gran bendición para cada uno de nosotros y aportar el máximo en lo que podamos brindarle a la selección. Bueno, el profe ha sido muy claro con nosotros, quiere vernos, quiere evaluarnos, hemos empezado con unos entrenamientos los cuales ellos analizan las condiciones, el trabajo que podemos realizar y obviamente es con Miras a poder hacer parte. El profe nos ha recibido muy bien, nos ha dado la bienvenida, nos ha dado toda su confianza y nos ha hablado que no, que aprovechamos la oportunidad, que hace este microciclo con Miras a poder mirar también un futuro más adelante nosotros. Yo quizá no venga de un equipo grande, llamado de los grandes, y es un privilegio, es una gran bendición poder hacer parte de ese microciclo, es un manejo que me parece muy interesante y nos permite a nosotros poder mostrar el trabajo que hemos venido haciendo en nuestros equipos. Uno sabe que creo que es un millonario equipo muy grande, por colombiano, para mí hay un secreto de eso. Estuve aquí en Colombia, recién me enteré de eso, bueno, creo que todo son rumores, la verdad, hoy mi mente está en Banfield, equipo con el cual respeto mucho y si llegara a pasar algo de eso, creo que mi representante y el club lo manejarían mejor que yo. Ahora la meta mía es Banfield, perdón, es la selección y bueno, así que la verdad hay que disfrutar acá este microciclo. Si los dirigentes deciden, es que de Carbolachan hay que evacuar, creo que bueno, se va a evaluar como representante el que maneja estos temas, pero bueno, Arboleda hoy está mentalizado en la selección con la mente, a mi edad ganó Copa América, sería algo muy lindo, sería algo que da para la historia y obviamente para uno como joven, si creciendo, sería algo histórico. La verdad que no es presión, pero sí es una ilusión. Muchas expectativas y la perspectiva en este microciclo, todo ha sido muy positivo, desde la alegría y la felicidad que sentí a la convocatoria y bueno, estar compartiendo este espacio tan importante para mí, para mi crecimiento, mi formación y empaparme de toda esta experiencia del cuerpo técnico que la selección hoy presenta y es muy importante, ya sabiendo y hablando con el míster, compartiéndonos su idea y lo importante que es para él la posición de arquero, así que queremos aprovechar al máximo este espacio. Estar acá, ser parte de este microciclo, quiere decir que se vienen haciendo las cosas bien y bueno, contento de poder ser parte de ello.